de la ciudad de Caldera. En consideración vemos de inmediato el siguiente material que ha preparado nuestro equipo de producción a propósito de este caso. Podremos tener la libertad desde el Ministerio Público para iniciar una investigación. Presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales, previstos en los artículos 79 y 35 de la Ley contra la Corrupción y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Son los presuntos por los que está en investigación el diputado Juan Carlos Caldera. Tendremos que esperar que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie a los fines de si convoca, si admite, si convoco, no la audiencia. Y en todo caso, luego de decidido, será que se adaptarán las medidas. El día de la audiencia oral y pública, la fiscal general Luisa Ortega Díaz explanará los argumentos correspondientes por lo que considera se debe proseguir una investigación penal por la vía ordinaria. Finalizada la audiencia, que permite réplica y contrarréplica, corresponde a los magistrados del TCJ dictaminar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de Caldera López. Recordemos que el parlamentario, según el Ministerio Público, incurrió en los mencionados delitos cuando recibió de manos de una persona una suma de dinero, de acuerdo con la denuncia que formularon tres ciudadanos del Estado Miranda que consignaron un video, al cual se le practicó una experticia para corroborar su autenticidad. Bien, esta es la situación que hasta el momento se ha presentado con este caso que se le sigue al actualmente diputado del Parlamento Nacional, Juan Carlos Caldera. Diputado, buen día, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muchas gracias, Gabriel, por la oportunidad. Y qué bueno que se recuerden un poco las cosas, porque esto ya lleva más de dos años. Y yo quiero comenzar explicando una pregunta que seguramente tú te has hecho... Con esta cámara, por favor, diputado. Una pregunta que seguramente tú te has hecho y se ha hecho mucha gente en el país. Bueno, ¿y qué pasó, Caldera, que ahora te reactiva en tu caso? Un caso que comenzó el 13 de septiembre del 2012, hace más de dos años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ahora te lo reactiva? Mucha gente pensaba que ya eso había concluido. Bueno, mira, aquí está la explicación. Y la explicación no parte de supuestos, de interpretaciones, de hechos concretos y refutables. El caso, la denuncia se presentó el 13 de septiembre del 2012, hace más de dos años. ¿Qué estaba pasando en el país en ese momento? Estamos a 20 días de la campaña presidencial del 7 de octubre. Es decir, estamos en la remetida final del cierre de campaña. Pasaron ocho meses, lo acabas de poner tú. El 20 de mayo del 2013. A las 10 y 25 de la mañana, y sus rayos ahora, amanece la Fiscal General de la República en el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando el antejuicio de mérito contra Juan Carlos Caldera. ¿Qué pasó a las 11 y media de la mañana de ese mismo día? Revienta la noticia de la verdad del audio de Mario Silva. Pasaron seis meses más, y el 17 de octubre del 2013, ¿qué pasa en el caso de Juan Carlos Caldera? Se admite por parte del Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito. ¿Qué estaba pasando en el país en ese momento? Se estaba tras la casa del diputado 99 para la aprobación de la ley habilitante. Recordemos que en esa fecha se le allana la inmunidad parlamentaria a la diputada Mercedes Arangure. Pasó un año de eso, y estamos hoy, en octubre del 2014, se reactiva su caso, a Juan Carlos Caldera reactiva su caso, ¿y qué está pasando en el país en estos momentos? Está una decisión política en marcha, en ejecución, que es una nueva ola de persecución a distintos actores políticos de la oposición. No lo estoy inventando yo, está el caso de la denuncia contra el diputado Carlos Berrizbeite, está el caso de la denuncia presentada ya en sala plena también contra el diputado Ismael García, está la sentencia del alcalde Carlos Ocariz, que curioso, tú que eres vecino de nuestro municipio, te preguntarás, en 48 horas, Gabriel, el viernes a mí y el martes a Carlos Ocariz, a los dos liderazgos más importantes de la Unidad Democrática en el municipio Sucre, electos popularmente, nos pone el Tribunal Supremo de Justicia una espada de amocles encima. Está la reactivación de las interpelaciones a Morel Rodríguez, a Pablo Pérez, es decir, toda una ola de este caso. Ahora, diputado, hay varias precisiones a las cuales nos gustaría hacer y por razones de tiempo vamos a tratar de hacerlo rápidamente. La primera de ellas es que usted va a asistir, ha decidido que va a asistir a esta audiencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde el Ministerio Público es el encargado, entonces, de llevar adelante la solicitud de antejuicio de mérito. Cuéntanos, por favor, usted, qué expectativa tiene de lo que va a ser este inicio de juicio para llenarle su inmunidad parlamentaria. Mira, nosotros en estos dos años que llevamos de persecución política, que comenzó el 13 de septiembre del 2012, siempre hemos dado la cara. Nosotros ese mismo día, no fue que esperamos a ver qué pasaba, o nos dio dolor de vesícula y nos fuimos a operar, nada de ese cuento. El mismo día, a las pocas horas, eso salió a mediodía, y a las cuatro de la tarde estamos dándole a la cara al país contando de la A a la Z lo que había ocurrido. Argumento y posición que hemos mantenido durante el tiempo y que además, con posterioridad, pudimos demostrar con una prueba irrefutable que presentamos de cómo se organizó, cómo se complotó allí para poder montar esta situación. Yo le pregunto, tú acabas de pasar ahorita el video, yo me pregunto, es que el dinero que a mí se me entregó me cayó del aire. No, miren quién me entregó a mí el dinero. Pero, aquí está. ¿Cómo es posible que se haga uso? Esta persona es un militar de la Fuerza Armada Nacional, se llama Erick Fernando Peña Romero, aquí está. Aquí lo puede ver el país. Esta persona se hizo pasar como asistente de Wilmer Rupert, no era ningún asistente en realidad, era un funcionario del SEBIN. Aquí está su hoja de vida, mira. Aquí está su historial. ¿Y este es un funcionario activo, diputado? Sí, hoy en día es activo. Creo que ya es rango de Teniente Coronel. Después de eso, me imagino, se ha ganado todo su ascenso. Aquí está la hoja y el historial de vida de este funcionario. Durante el año 2009 al 2013, fue cumpliendo funciones de seguridad en el ADICIP, en este caso el SEBIN, en el Distrito Federal. Es una persona que estuvo allí puesta para hacerse pasar como funcionario de inteligencia, hacerse pasar como asistente a esta persona, para realizar esta operación, de grabar entregándome el apoyo económico que me está dando el empresario Wilmer Ruperti, y montar toda esta olla. Diputado, esta persona, a diferencia de mí, pero al regreso, vamos a continuar profundizando sobre esto, porque además hubo un hecho cierto. Usted dice que fue un complodo organizado, pero usted fue a una cita donde recibió un dinero en el efectivo, además. Y lo reconocía el 13 de septiembre. Al regreso, nos gustaría que nos aclarara exactamente lo que pasó allí en ese momento. Vamos a una breve pausa, al regreso en primera página. Continúa el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera. Gracias por ver el video.